El marco del primer encuentro de prácticas de transparencia Gerardo Laveaga, el comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI, dio a conocer que este viernes llegarán a un millón de solicitudes desde que se creó el instituto y de aprobarse la reforma constitucional en materia de transparencia, todos los sujetos obligados como municipios, estados, partidos políticos, jueces, magistrados y sindicatos tendrán que rendir cuentas ante este organismo. Ha habido 50 mil recursos aproximadamente, significa que solamente el 1% de las solicitudes se está recurriendo, significa que entre los 246 sujetos obligados ante el FI, solo el 1% de las respuestas de la SEP, de la SEDENA, del Issste, del IMSS, de Conaculta, se recurren. En su intervención Blanca Lila y Barra Cadena, en su calidad de coordinadora de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, COMAI, Región Centro, celebró esta determinación que obligará a cualquier persona física o moral que utilice recursos públicos a transparentar sus cuentas. Sin lugar a dudas, esta reforma, que deberá ser avalada por la Cámara de Diputados, se inserta como columna vertebral de un Sistema Nacional de Transparencia y amplía la independencia real que deben tener los órganos garantes de transparencia, tanto federal como local. Todo lo anterior se dio a conocer durante la inauguración del foro, el cual tiene como propósito conocer las mejores prácticas en materia de transparencia. Con imágenes de Giovanni Palma, informó para Puebla Noticias, Fernando Mendoza.